Hola a todos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo. Voy a dejaros con mis partidas a la demo de Resident Evil 4, la que salió ayer, la Chainshow Demo. Son tres porque básicamente vais a ver varias runs o varias partidas que hice. La primera fue normal, jugando tranquilamente, sin ningún tipo de objetivo. La segunda fue intentando cargarme al tío de la motosierra y la tercera es un speedrun, es decir, fui lo más rápido que pude para intentar alcanzar una cifra que se quedó, ya os adelanto, en aproximadamente 7 minutos. Dicho esto, dentro de vídeo disfrutadlo y tendréis timestamps para poder saltar lo que queráis en cualquier momento. ¡Hala! Disfrutad y jugad a la demo, que es la hostia. 30 de septiembre del 98. Vale. Un día que no olvidaré. El policía que era murió. Y Raccoon City fue destruida gracias a las armas biológicas de Umbrella. Vale. Yo conseguí escapar, pero muchos no pudieron. Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno. No tenía otra opción. Las pruebas, las misiones, casi me matan. Pero al menos pude despejar la mente. Si pudiera olvidar lo que pasó, el dolor, solo un momento. Esta vez podría ser distinto. Uy. Debe serlo. Vamos, ¿no? Vamos. Han pasado 6 años desde que Leon S. Kennedy sobreviviera al incidente Raccoon City. Una catástrofe sin precedente causada por la corporación Umbrella. Tras convertirse en agente especial de los Estados Unidos, se le encomienda el rescate de la hija del presidente. Su búsqueda le lleva a un remoto y excedido pueblo de Europa. El último paradero conocido de la joven secuestrada. No lo pone, pero es Murcia, ¿vale? Ni siquiera el trauma del pasado de Leon podría prepararle para la pesadilla. La locura que encontrará en ese lugar. Vamos. Capítulo 1. Busca al policía. ¿Qué remoto pueblo puede ser de Europa? Que pone policía. Ah, o sea, bien, ¿eh? O sea... Hay que decir que se ve francamente bien. Mirad el pelito moviéndose al viento, ¿eh? Se ve de puta madre esto. Se ve de puta madre, tú. ¿Tiene modo foto por curiosidad esto? Servidor, no sé qué. Sonido a pantalla. HDR, no sé cuánto más. No tiene pinta, ¿eh? Tutoriales, tal... No tiene pinta. ¡Ojalá! Pero no tiene. Bueno. Vale. ¿Dónde se ha metido? Uf, ¿cómo se ve esto, tú? Tío, lo mejor que le ha pasado a los videojuegos de los últimos... No sé. 15 años, por decir una cifra aproximada, es que los putos juegos tengan el interfaz desactivado cuando no estás moviéndote, tío. Se ve de puta madre, tío. Qué flipada el puto juego así, limpio, tío. ¡Qué maravilla! A ver. Aquí ha pasado algo, ¿eh? Mira las pisadas, ¿eh? Mira las... ¡Mira las putas pisadas! ¿Ves que se está enturbiando el agua? Ah, tiene modo foto, gracias. Espera, no lo había visto. Es como muy loco esto, ¿no? Es que no sé si veis que el agua se enturbia con las pisadas. O sea, la mierda, la heredía que tiene debajo... No, coño, pero vamos a ver lo que hay debajo del agua. ¿Lo veis? Está guapo, en verdad. Está guay, tío. No sé. Como experto en charcos... Vivo en Asturias, joder. O sea, yo de charcos sé bastante. Mira, mira, mira. La bota. ¿Eh? ¡Ojo, eh! Menos mal que no tiene tiempo de limitar la demo y que no tengo problema ninguno en hacer esto, pero... A ver, ábrete. Bueno, las texturas de las puertas ya tal, ¿eh? O sea, los charcos muy bien, la textura de la puerta... Eh... A ver. Podría haber sido un poco mejor la madera, ¿eh? La verdad. Pero bueno. Se lo perdonamos porque no estamos aquí para mirar, eh... Paredes rocosas. ¿Hay alguien? Ojo de la iluminación, ¿eh? Vale. ¿Pontarán esta puerta? Creo que no. Así, vale. Vale. Eh, ahí ponía algo. Ponía algo. A muertos con ofrendantes se acerca el juicio. Vale. Tío, qué raro se me hace... O se me va a hacer escucharlo en español de España. ¿Puede ser este el mejor juego para jugar en PC? Por aquello de poner un mod con las voces originales. Que saldrá... En tres días, por cierto. O sea, será pillar las piezas de audio del juego y reemplazarlas. Perdón, por la intrusión. Perdón por la intrusión. Busco a un policía. ¿Vino aquí? Y viviremos con un policía. Ok. Dale, Leon. ¡Reviéntalo! Vale. Lo puedo matar antes de que... Ah, no me deja. No me dejáis pararle en serio. ¿Por qué? Leon, que vienes de ver zombies, perro. Llave del cazador. Vale. Es un cazador porque lo dice Leon, vaya. Dios, qué peste. Oh, qué rico. Ahí brilla algo, eh. ¿Cómo cojo el cuchillo? Ahí está. Vale. Vale. Buenas físicas. De acuerdo, vámonos. ¿Qué pone ahí? ¿Consumo a la llave a los que no? ¿Qué pone ahí? Exactamente. Toca. No sé, no entiendo bien lo que pone ahí. Es letra de médico. De médico de Murcia. Uh. Coño. Buen rollito, eh. Buen rollito esto, eh. Me escapo yo de este pueblo. Vamos. Me faltan... Vamos, segundos. Vale. Vale. Tiene pinta de que no se va a levantar ¿Dónde está el tecido, pollo? Te oigo ¿Quiénes sois? ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Pero cómo se ve esto, ¿no? Si te pierdes, comprobar tu posición actual y objetivos en el mapa Voy a perderme igual Si tienes un mapa en el tesoro, también podrás ver la posición en el tesoro, voy a ver esos Vale Vale O sea, me gusta que me den un mapa porque... Como que me da igual, ¿sabes? Vale Vale Feliz Berto... No sale de esta ¿Qué fue eso? ¿Qué fue esto, weá? No me jodas ¿Cómo esquivo aquí? R2 Lo quería esquivar, eh Quería esquivar o algo Es que no me han explicado cómo esquivar ¿Qué es esto? ¡Vienen! ¿Cuál por ejemplo de policía? Mario Fernández Castaño Oficial de policía ¿Se llamaba en el juego original? Mario Fernández Castaño También se llamaba en el juego original ¿O ha sido una adaptación? Oye, fuera de coñas Ahí brilla algo, ¿no? ¿Será algo inconeccionable o algo? No creo, ¿no? El Castaño es un guabellido bastante español, en verdad O sea, no... No desentona No puedo comer aquí, lamentablemente Sí, vale, en verdad Vale Qué puta, vale Me ha asustado Me ha asustado Por culo, hostia Me ha dado miedo Me ha dado miedo Vale Si no estaban aquí antes estos pavos No쳤ó Sabí No Oh? Nido Aquí Cóndor 1 Aquí Hannigan, ¿situación? La hija del presidente, Aguirucho Está en este pueblo Tal y como esperaba Muy bien Necesito que busques un lago Puede estar por allí Recibido, veré qué encuentro Date prisa Algo les pasa a los aldeanos Mis escoltas Típica escena, ¿no? Que no sé por qué no saltan tan bien ellos, ¿sabes? Pero bueno Ojo a la sangre Ojo a la sangre Vale O sea, por esto O sea, ¿cómo se ve esto? Buenas ramas Muy españolas, la verdad Vale Vale Polvora, vale ¿Han mantenido para guardar las máquinas de escribir? No te creo No te creo que le hayan puesto autoguardado o algo así Uh, hay peñita Hay peñita Hay peñita Espérate Que tengo el chat cerrado sin querer Hay peñita Porque es una demo No, pero me refiero Eh, se han puesto una máquina de escribir Será por algo, coño Igual se guarda con Con tinta, ¿no? No, no dan nada matando cuervos Ah, sí Pólvora Uy, el perrete Bastante realista Creepy esto, ¿eh? Munición de la pistola Quería Pero quería esquivar hacia un lado Paco Ah, por culo Hostia Me caes, coño Está bien, ¿no? Uh Pesetas Típica moneda de un pueblo perdido de Europa No localizado, por cierto Típica moneda que Se usaba en Europa Pues hace muchos años ¿No? No, porque en Asturias Traficábamos What? Soy gilipollas ¿Cómo no he visto esto? Bueno Soy imbécil Di que sí Tú, venga, listo Venga, dame, dame Tengo huevos Ah, no, no No los tengas Mejor no Vale, vamos a Jugar la demo Para en veces Hay que decir Tranquilos que Probaremos cosas Probaremos el par y tal Estamos jugando la demo Normal y corriente Luego haremos ya Truquis No sé si quiero lanzar esto En verdad ¿Qué ha caído ahí? Una cabeza Ok Ah Uh, uh, uh ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto? ¿No se iban a la iglesia ahora? ¿No se llama la campana? Me suena Venid, putos Echadle huevos Aquí tanqueo, eh Señora Uh, uh Uh, uh Uh, uh Vaya Vaya Corre Corre Ah Voy a morir Aquí Aquí Balas Puedo fabricar cosas así ¿No? Estoy jodido de vida ¿No? Uh Uh Pero tío Que me acaban de matar Que sales tú Me como mucha peña Tío Señora Pero señora Pero señora Siguiente Siguiente Hala Vale Vale Vale, 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 vale He sobrevivido A una oleada De murcianos No todo el mundo No todo el mundo puede decir esto Tenemos Que servir A Lord A Lord Sadler Todopoderoso No todo el mundo puede decir esto No todo el mundo puede decir esto Ok Esto entiendo que es la demo como tal, ¿vale? O sea Entiendo que es la demo como tal esto Pero, evidentemente Vamos a jugar otra vez Y vamos a ir a por el de la motosierra, evidentemente Voy a hacer una cosa inteligente Esto no Esto no era Era esto Señora, quite Vale Quita, coño Quita, coño He cogido, creo, la granada Creo, eh, que la he cogido Salvo Hecatombe la he cogido Vale Tengo la granada Y ahora tengo dos granadas Entendéis Cómo funciona el asunto, ¿no? Vale Vale Ahí, me quedo sin munición Ah, que me he quedado sin munición Un poco liada, eh Bueno A ver Que sí, que soy imbécil Ya lo sé, ya me ha quedado claro Dejadme de Dejad de insultarme, coño Que empiezo a sentirme mal Oye, no se muere en serio, tío Ya está bien, ¿no? Pero tronco Ha muerto ¡Lul! ¡Vamos! Ahí Hay que aguantar, eh Pero que coño Detrás de este imbécil Ah De una munición Pero cuánta peña hay en este puto videojuego Tío La España La España vaciada En este juego no existe ¿O qué? Uy, 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 uy. Cálmense Joder Que cojones, tío Ya, ya lo sé Sé que soy imbécil, dejadme en paz ¿Quieres suenar la puta campana, por favor? ¿Quieres suenar la puta campana ya? Este parecía pacífico Acaba de saltar Acaba de saltar una señora desde la ventana Como si fuera Deathpool ¿Alguien puede, por favor, parar el frame exacto En el que la señora salta? Sin ningún puto sentido Pregunto, eh Anselma Está usted muy loca, eh Coño, quita ¡Ay! Pero, me cago en tu puta madre, Anselma Pero bueno ¿Quieres suenar la puta campana de una vez? Oye, fuera de coñas ¿Cómo aguantan tanto? ¡Ah! Claro, si no los doy, tampoco ayuda ¡Quita, coño! ¡Uy! ¡Emovrición! Pero bueno Señora, por favor ¡El cuerpo de Cristo! ¡No me jodas! Sí, te jodo, sí Mira Coge esto ¡Vamos! Nos hemos pasado la demo En no hit La munición de escopete hay que pillarla Pero luego hay que subir por la escalera, ¿vale? Hay que subir por la escalera Y saltar por la ventana de arriba Venga 30 de septiembre Sí, sí, sí Lo que tú digas 30 de septiembre Ya nos hemos visto Disparar de la antorcha antes de que dispara el poli Puedo intentarlo Pero no prometo nada Porque ahora estoy en modo speedrunner No hitter Mira, mira, mira la curva Mira, 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 mira Gente, qué ganas tengo De que hagan una serie Con Pedro Pascal Haciendo The Lion Y que luego hagan un juego de esa serie ¿Entendéis? Está de puta madre, en verdad, ¿eh? ¿Hay alguien? Vale Venga, ¿eh? Vamos a ahorrar tiempo Mira, pum Saltar cinemática Llave, cogida del suelo Pum Gírate, Leon Pum, pum A mí sí me gusta Ven, gira Pam, pim Venga, dale Salta cinemática Pum Abre la puerta Pum Baja para abajo Venga Prim, pam, pum Pium, pum Papam Pim Cinemática Quita esta cinemática Vale, venga Gírate Vámonos Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Que venga Venga, José Antonio Venga Venga, venga Venga A la pared Perfecto Así me gusta Esquivado como un dios Venga Vámonos Abre la puerta Leon Espera que pase el mongolo este ¿Ha pasado el mongolo? Pues venga Sube para arriba Ay, no Gilipollas Bueno Un segundo que podemos mejorar ahí Hay un segundo optimizable Hay un segundo optimizable Ojo Voy focus Para no pillar el cepo Voy focus por el cepo No os creáis que tal Vale, son pesetas Las pesetas aquí no me sirven de mucho Vale, estos vamos a pasar de ellos No merece la pena que los mate Porque van a morir solos Por falta de dignidad Cuando vean que me escapo del cepo ¿Ves? Es que soy buenísimo, tío ¿Tú no me vas a atacar? Sí, sí Ahí estaba Me ves de lejos ya Ahí estaba A que me ves a lo lejos ya ¿Ves? Vale Para adelante Ahí Vale Tira el fuego igualmente ¿Qué hago? ¿Por qué me atascan una pared? Soy imbécil Vale Necesito mi granada Hola Antonia ¿Por qué me insultan tanto, tío? Yo soy un ser bondadoso Como que muere de pero bueno Vale La clave es Escopeta Granada Y subir Vale Sube, sube, sube Vale, vale Bien, 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 bien Quita, coño Vale Que te quites, coño Que no estoy Has visto otro Vale Y dale con Tío, me ofenden Me ofenden Porque una vez puede ser un error Pero Esto ya es Que se están Pasando Vale Objetivo Venga, sube, sube, sube Sube, sube, sube Sal Ay Pero bueno Antonia Pero bueno Alfredo Alfredo José Oye Pero tío Que no vas ni con arma Que estás aquí pasando Sin intención Ni nada Vale Tenemos el camino Despejado Casi despejado Oh, la hierba verde Uh, la hierba verde Uh, casi me da Casi me da Y me da Uy, puedo subir arriba Dime que puedo subir arriba No me tires Vale, vale, vale Vale, vale Estamos en el tejado Ay, no Señora Y dale Que ofensivos son Vale, vale Vale, aquí arriba Ni nadie Bueno, como se me junten aquí Estoy jodido Ay, señora Tío, la señora esta Es Una cosa, tío Tiene una fijación conmigo Es un problema esto Ay, no Buena pregunta Esto dijo ella Vamos a ver Hostia, la vida Eh, eh, eh Una polla Quita, 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 quita Buah, aquí hay mucha peña, eh Tío, me ha dado tremenda hostilanda expansiva Ha hecho que los llamados se muevan Pero, ¿quién me ha dado? Pero bueno, pero bueno Pero bueno Oye La campana, por favor Que suena ya La campana, por favor Uy, aquí hay algo Uy, aquí hay algo, eh Tiempo Tiempo Os lo dije Lo puedo bajar a 7 minutos Os lo dije Soy el maestro De los speedrunnings En internet Tiempo Tiempo Tiempo